hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal yo soy olimpín pin y en el vídeo del día de hoy toca vídeo de avances avances punto cruceros hay amigos no puedo creer bueno hoy es domingo 20 de agosto y voy a presentar mis avances en punto de cruz del 10 de agosto al 19 de agosto la verdad es que me o sea se me hace increíble lo rápido que pasó el tiempo no lo sentí pero bueno pues vamos a empezar aquí en méxico está haciendo mucho frío en la ciudad de méxico está haciendo mucho frío está lloviendo mucho por un huracán que anda por ahí este entonces bueno pues está pensé muy bien cobrarse muy bien y la gente que está pasando calor es que hay unas cosas muy extremos no hay que nos estamos congelando y hay en otras partes del mundo donde la gente está sufriendo por las ondas de calor entonces bueno pues que sea que en donde quiera que te encuentres te encuentres de la mejor manera y que pues te sea leve el rollo del clima no bueno pues voy a empezar en el mes de agosto tengo algunos objetivos uno es tocar ya que sal y bueno terminar en respira medita llama que no lo he tocado al día de hoy y terminar hay raújo terminar unas hojas de ya que salí y avanzar un poquito en su mindoc y luego ya de todos los proyectos de ser posible tocarlos no 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 tienen objetivo porque este mes tengo muchas cosas en en puerta y entonces pues no no como sea no creo que me dé tiempo de tocarlos todos pero vamos a ver sale con que llegue a mis cuatro objetivos que tengo al mes con eso me voy a dar por bien servida bueno el 10 de agosto que fue un jueves empecé no sé si no no empecé el día 9 el día 9 de agosto empecé unas cositas para el encuentro de punto de cruz miren aquí tengo unas y acá tengo otras no se las enseño se las voy a enseñar ya que estén terminadas estoy planeando hacer tres cositas o sea tres detallitos los que estoy haciendo por día más o menos pensé que me tomaba una hora pero no me toma casi dos horas hacer tres no entonces digo bueno pues tres en un día y ya para mediados de del mes de septiembre ya los habré terminado y tendré un mes todavía para arreglarlos y ponerlos bonitos entonces bueno el jueves 10 de agosto hice mis tres cositas del para lo del cuarto encuentro grabé el vídeo de avances de los primeros avances del mes de agosto y después ya no abordé nada porque me fui con unos amigos a tomar a comer una pizza ok el viernes 11 de agosto fui a comprar tela pero para hacer un proyecto de costura pero que no tiene que ver con el canal es un proyecto de costura que ya iba más a enfocado hacia lo que es mi trabajo mi rollo profesional entonces este bueno pero ocupe tiempo para ir a comprar después borde seis cositas del encuentro porque el sábado no iba a poder bordar y trabajé finalmente en ya aquí salí en ya aquí salí trabajé el día 11 el día 12 el día 14 el día 15 el día 15 el día 16 y el día 16 y este es mi avance bueno pues que avance en ya aquí salí la última vez que lo vimos nos faltaba me faltaba rellenar este esta partecita negra y algo por aquí si no mal recuerdo si o sea que aquí aquí termina la hoja no me faltaba todo esto y una partecita por aquí y rellenar todo lo que es el color no entonces hice esta parte todo esto negro rellene todo por aquí y todas estas puntadas que van como pues ya es algo más confitoso no en mi objetivo del mes de agosto era terminar de rellenar lo que me había faltado de esta hoja terminar esta hoja que va más o menos más o menos de como por aquí acá y este objetivo yo creo que si lo voy a cumplir y esta y esta hoja que sigue que nada más es completar por aquí y aquí lleva unas puntadas unas cuantas puntadas y ya y con eso estaría cumpliendo mi objetivo del mes de agosto yo creo que si lo voy a conseguir como les comenté en esto lo quise dejar así porque ya grabé un videíto donde les platico algo respecto a esto para la gente que lo quiere abordar en un futuro bueno pues que les sirva esto de referencia vale bueno pues eso fue ya aquí sale después el día 12 fíjense que les comentaba en el vídeo anterior de mi proyecto de dinosaurios que que inicié el día 4 de agosto y les había comentado de estas dos telas la verdad es que a mí me gusta mucho la oscura cinco personas me dejaron sus comentarios muchas gracias y se tres personas votaron a favor del verde oscuro y dos personas votaron a favor del verde claro y ya viéndolo más ya un poquito más más tranquila yo creo que me voy a decantar por el verde clarito entonces seguramente ya para el próximo para el próximo mes en septiembre ya me voy a aplicar con este proyecto y este y ya vamos a ver algo de avance vale este después bueno el día 12 bordé en yaquizal y que fue un sábado el día 13 no bordé nada 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 porque me fui a coser todo lo de lo de las compras que hice el viernes para este trabajo que era de un cliente pero un cliente de mi trabajo entonces no no bordé nada después del lunes hice tres cositas de lo del encuentro volví a tocar jack y sally el día martes volví a hacer cositas del encuentro grabé el vídeo de colaboración de la tienda art great love donde les enseño tres kits un organizador de hilos y dos cintas una como de algodón y la otra de tipo yute que sirven para un montón de manualidades si no han visto el vídeo se los dejo por acá no está muy largo porque de repente a la gente no le encantan los vídeos de colaboración pero ese no está muy largo entonces si lo quieren ir a ver pues se los dejo por aquí arribita vale este y volví a tocar jack y sally después el día miércoles 16 toqué otra vez jack y sally hice cositas del encuentro y después trabajé en mi dinosaurio que es ay raúl y un ok por ahí se estaba colando un anuncio comercial espero que no sea nada grave y que no se escuche pero bueno miren ay raúl y está tan bonito este proyecto me gusta un montón bueno amigos la última vez que ustedes lo vieron estaba esta esta florecita no estaba no estaba su patita y esta florecita nada más tenía algunos tonos un tono en rosa no uno de los más fuertes ya no me acuerdo cuál entonces borde toda complete esta flor le puse esta patita inicié esta esta y complete todo esto por acá este pues está muy bonito este también es uno de mis objetivos del mes de agosto lo quiero terminar y yo creo que yo creo que si lo voy a poder terminar espero me encanta me encanta me encanta es un gráfico que no se borda se borda bien no tiene bueno si tiene su cambio de color miren aquí por ejemplo tiene varios tonos de rosa aquí también aquí más claritos y estos más oscuros no ya va a bajar por aquí su cuerpo su cola y acá va su cuerpecito y sus dos patitas entonces yo creo que para fin de mes del mes de agosto si lo termino después ya el día 17 volví a trabajar en este hice mis 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 objetivos o mis tres bordados pequeños para el encuentro los que me había planteado para ese día igual el viernes 18 y también toque hay raúl el viernes 18 y finalmente el sábado el día de ayer toque este proyecto otra vez avance bolsas de las que voy a llevar para el encuentro de esas bolsas de para de vender y toque el red and black sampler que le hice fíjense que ya me había cansado de de ya quizá lee del dinosaurio ya como que quería tocar otros proyectos entonces este lo avance hoy tuvimos video llamada con mis amiguitos del grupo que el bordar nos una y bueno no habíamos visto nada en este en este tono rosa y rojo perdón que es el que son los colores que marca el gráfico el 37 el 816 me parece el 817 que es el que pide el gráfico y el 37.99 lo estoy bordando en una tela aida blanca count 18 a una hebra me encanta cómo está quedando y ya con este aquí vemos lo que corresponde a una a la primera hoja no o al primer folio como le dicen algunos y la verdad es que está bien bonito me encantó mucho más ahora que ya le vi que ya lo vi con con estos colores rojos yo voy a meterle otros tonos de rojo a unos gallitos que tiene por ahí el diseño pero bueno eso será ya más adelante vale amigos pues eso eso es todo lo que pude avanzar en el en estos segundos avances del mes de de agosto no es mucho pero bueno pues salieron bueno tuve que empezar a trabajar en dos cosas que no tenía vistas que fue lo del encuentro las cositas los regalitos que voy a dar para el encuentro y la parte el lo que tuve que coserte para mi trabajo vale para mi cliente entonces bueno pues considerando que tuve esos tiempos que no los tenía calendarizados pues yo creo que es es un avance considerable o importante o al menos así yo lo veo que aunque sea poco los puedo ir avanzando bueno amigos pues eso es todo lo que les quise compartir en el vídeo del día de hoy deseo que tengan un domingo muy 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 bonito si están festejando algo pues que lo disfruten mucho que su festejo sea como ustedes lo están esperando como ustedes lo planearon si se van a quedar a descansar en su casa porque el clima está feo ay pues también haganse un atolito un caldito vean películas este no sé descansen o borden o coman rico hagan vean películas series yo vi la serie de caleidoscopio el día de ayer y está está interesante me gustó es una miniserie está bien cortita ahí nada más hay que tener cuidado porque esta serie la puedes ver como con los capítulos revueltos entonces también hay una opción que me parece ser para que los órdenes entonces ahí si si ven esta serie tengan cuidado con eso y mi esposo estaba viendo The Blacklist ya la terminó de ver es una serie super larga yo de repente la veía y me llamaba la atención pero no realmente no la seguí pero parece que está parece que está buena bueno amigos pues ahora sí me despido no sin antes de serles que en el lugar y en el momento en el que se encuentren sean inmensamente felices yo soy Olimpinpin y nos vemos muy pronto en un nuevo video no olviden darle dedito para arriba comentar o suscribirse si es que aún no lo han hecho les mando un beso y nos vemos muy pronto adiós muah muah